¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, va siendo hora! Episodio número 5 Por favor, las rimas en la mente La ceremonia de té terminó bien, gracias a Kiyomaru, pero no lo he visto en ningún lado La puerta se sacudió de nuevo ¿Quién es? Soy yo ¿Kiyomaru? Silencio De pronto Kiyomaru estaba en mi habitación Kiyomaru, ¿dónde estuviste? Estuve a tu lado todo el tiempo, pero no podía mostrarme después de lo ocurrido Ya veo Lo siento, inconscientemente traté de acercarme a ti No puede, no puede evitarse El anciano pensó todo el tiempo que tú eras la princesa Kikuhime Bueno, eso no significa que tengo permitido acercarme de forma diferente a la princesa Erlequina No sabía que una princesa y su guardián y su guardián eran tan distantes No te enfades Oye, vine aquí para darte esto Él sacó la hebilla de su bolsillo Esto es tuyo, ¿no? No tuve oportunidad de devolvértelo Kiyomaru gentilmente tocó mi cabello Y me ayudó a colocar la hebilla Hermoso, te ves muy bien con ella Gra... gracias Finalmente reíste, gracias al cielo Ahora que lo mencionas Estar en el castillo me pone tan nerviosa Que no puedo reír mucho Tú tampoco te ríes demasiado Bueno, tengo que mostrar autoridad frente a todos Como el cabecilla Pero estar contigo me ayuda a tranquilizarme Puede que sea porque no eres una persona de IGA Él tiene razón Tiene una gran responsabilidad en frente de todos Soportando a toda la gente y responsabilidades de IGA Kiyomaru luce muy intrépido ¿Será que estoy comenzando a sentirme atraída por él? Arlequina De pronto Kiyomaru me abrazó ¿Qué? Él me levantó y me llevó a otro lado de la habitación Maldición, se escapó bastante rápido ¿Y Chinue? ¿Por qué estás aquí? Fui parte de la ceremonia de té ¿No te distes cuenta? La seguridad del castillo no es tan segura como pensé Sí, lo sé ¿Ninokami? ¿Sanhiro? El trío de Koga, ¿eh? Yo también estoy aquí Jin silenciosamente apareció detrás de ellos tres Kiyomaru, ha pasado tiempo Jin Nunca olvidaré esta cicatriz en mi mejilla ¿Kiyomaru le hizo esa cicatriz a Jin? Fue el guardiante Los rugidos Y el brazo que me protegía Me pregunto ¿De quién era ese brazo? Kiyomaru, ¿estás listo? ¿Cuatro contra uno? ¿Qué? Kiyomaru, tu brazo Una delgada aguja perforó el brazo de Kiyomaru Estoy bien No estoy muy seguro de ello Pronto no podrás moverte mucho Rayos ¿Es paralizante? No quería atacar con tanta gente Pero no pude evitarlo Jin dio un paso adelante No te daría arlequina La amplia espalda de Kiyomaru Se puso frente a mí para protegerme Qué terco Probablemente apenas puedes moverte Muy bien, arlequina ven con nosotros Pero... ¿Te conmovieron? Pero no debes olvidar Tu hogar está en el valle de Koga, ¿no? Yo... Crecí en Koga Pero soy la hermana de la princesa Kikuhime Jin, rápido Nos encontrarán Sí Jin empujó a Kiyomaru No Arlequina Nos vamos a casa Él me levantó de inmediato La herida que Kiyomaru me devolvió Se cayó de mi cabello No te vayas, arlequina Kiyomaru Ve a raptarme de nuevo Puede que nunca seamos capaces de vernos nuevamente Pensar en ello me hizo gritar Prometiste Que me protegerías, ¿no? Sí Te traeré de vuelta sin importar qué Espera hasta entonces Kiyomaru Cállate, arlequina Kiyomaru Kiyomaru Me vengaré en otra ocasión por la cicatriz Arlequina Pude ver a Kiyomaru Que sujetaba la hebilla Alejarse más y más Después de eso Fui llevada de vuelta a la aldea de Koga No me sentí aliviada cuando regresé Me pregunto si Kiyomaru está bien Él se lastimó por mí Bienvenida a casa, arlequina Apuesto que fue horrible Horrible ser arrastrada a un sitio que no conocías Hubo momentos aterradores Pero igual hubo momentos relajantes Especialmente cuando estuve con Kiyomaru Y... Jim, ¿sabías que la princesa Kikuhime y yo somos gemelas? Sí Pero no lo sabía desde el inicio Lo descubrí hace once años ¿Hace once años? Fue cuando los ninjas de Iga atacaron esta aldea Es verdad Un par de ninjas de Iga aparecieron repentinamente y te llevaron No recuerdo mucho sobre lo ocurrido hace once años Solo recuerdo como... Cosas como fuego y gente llorando a mi alrededor Y un brazo que me protegía Me pregunto si era el brazo de Jim No lo olvidaré Estábamos jugando juntos Te llevaron cuando estábamos jugando juntos Recuerdo levemente eso Ese día había ruido en los alrededores Y cuando me di cuenta estaba en una aldea diferente El anciano trató de detenerme Pero no lo escuché Y fui a Iga Esa fue la primera vez que supe Por qué Iga te había raptado No sé dónde lo escuché Pero escuché que había una niña Que se parecía a la princesa Kikuhime El castillo envió ninjas De Iga para detenerme Pero mi mente estaba llena de enfado mientras peleaba Y me las arreglé para recuperarte Jim vino a salvarme En mis recuerdos su mejilla estaba toda roja Esa cicatriz Kiyomaru me la hizo ¿Kiyomaru? Así es Cuando finalmente te encontré Él te estaba vigilando para que no pudieras escapar Y mientras peleábamos Me dejó esta cicatriz Jim Tocó la cicatriz en su mejilla Jim me salvó E incluso consiguió una cicatriz por hacerlo En ese entonces pensé que había sido salvada Porque era de la aldea de Koga ¿Me salvaste porque yo era la hermana de la princesa Kikuhime? No Solo estaba avergonzado conmigo mismo Por no haber sido capaz de protegerte Jim apretó los puños Tan pronto volví aquí Entrené como nadie lo hizo antes Para que así no te perdiera en frente de mis ojos Noté que esas palabras eran ciertas Yo observé lo mucho que Jim Trabajó para volverse el cabecilla Aunque Eso es todo lo que sé No sé qué sucede en el castillo O por qué fuiste abandonada Pero si en verdad eres la hermana de la princesa Kikuhime No hay manera de que puedas regresar ahora Es lo que pensé Jim estuvo pensando mucho también ¿Quieres volver al castillo? No lo sé Lo opuesto Lo ha pasado demasiado En tan poco tiempo Deberías descansar un poco Regresa a tu habitación ¿Estás segura de eso? Aunque puede que intenta escapar No te encerraremos Bueno, esto Esto, perdonad que pare aquí un momento Pero Esto está mal Mal puesto Ahí no tendría que poner nuestro nombre Tendría que poner el nombre de Jim Porque vamos a ver No se va a decir una sí misma Que no la encerrarán Pero bueno Vamos a cambiar esto un poquito No te encerraremos Confío que no escaparás Esos ojos Son los ojos de un hermano Que me ha protegido De por vida No puedo traicionarlo Tres días pasaron Todos Me trataron como Si nada hubiera pasado Lavé la loza Cociné Y regué las plantas Justo como hacía Desde que era pequeña Cuando la noche llegó La habitación en la que crecí Se veía muy extraña Crecí aquí Pero ahora Se siente incómoda Mucho ha sucedido La aldea enemiga Iga Luego la vida en el castillo Y una hermana de la que Me separé al nacer Estoy cansada Abrí la ventana Para respirar aire fresco Cuando de repente Mi boca fue cubierta Quieta Kiyomaru No hagas ruido ¿Entendiste? Asentí con la cabeza Y Kiyomaru lentamente Soltó mi boca Kiyomaru ¿Por qué estás aquí? Para verte Por supuesto La lesión del otro día ¿Está bien? Sí Ya estoy bien Gracias al cielo Sabía que él era enemigo de Jim Pero me siento aliviada Te extrañé Yo también te extrañé Nos tomamos de la mano Las manos No podíamos sujetarlas Cuando yo era princesa Y él era guardián Nunca quiero dejar ir esta mano Pero Kiyomaru Arlequina Arlequina vamos ¿Qué? Entonces te vas Si tomo la mano de Kiyomaru aquí Nunca seré capaz de volver Estoy realmente preparada para eso Yo... Yo no puedo ir Arlequina Buena decisión Maldición Arlequina Kiyomaru me miró con tristeza Volveré por ti Él desapareció de mi vista Mientras su voz se desvanecía Continuará Bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Poco a poco vamos haciendo la historia de Kiyomaru No os preocupéis que no vamos a tardar tanto como la última vez Desde el 24 de diciembre que no subo la historia O sea tela eh Os recuerdo que la historia de Ipei Ya la hicimos en el canal Ahora estamos con la de Kiyomaru Y después ya vosotros elegiréis al siguiente personaje Lo estáis eligiendo siempre vosotros Pero bueno más que nada os lo digo para que sepáis Aquellas personas que seáis nuevas en el canal Que una vez que terminemos a Kiyomaru vosotros Vosotros decidiréis Con vuestros comentarios Quien será el siguiente personaje Que aparecerá en el canal Bueno como siempre desde aquí Quiero mandaros a todos un gran saludo Y un enorme abrazo En especial a Luz Nathalie Ana Castaño Sofita Killer Ludmila Franco Marty Craft 2006 María José Brach Chicanachi Sarah Rogers Ludmila Franco Morena Pereira Angie Catalina Ángel Manrique Younique Visali Winnie V Viridiana Ramírez Nico Jukimlena Perdón Nico Jukilema Ahora sí, ahora sí Karina Carcelen Viteri Monik2112 Kaimon Y en especial a todos aquellos Que estéis viendo este vídeo En este canal De verdad Muchísimas gracias 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 por ver el video.